Buenas tardes, amigos. Desde Carnaval de Morón presentamos un nuevo espacio para las entrevistas, esta vez vía streaming. Y bueno, estamos aquí todo el equipo de Carnaval de Morón. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo andamos? Buenas tardes. ¿Cómo llevas el confinamiento, compañeros? Buenas. Un poquito harto, pero bueno, tirando, intentando buscar soluciones alternativas. Vamos a prepararse, que esto va para largo, cojones. Vamos a usar un poquito de Carnaval en la situación y vamos a endulzar el confinamiento con Carnaval. Pasar de papelillo. Al confinamiento. ¿Con qué vamos a hablar entonces? ¿Qué? ¿Con qué vamos a hablar entonces hoy? Bueno, pues vamos a empezar con una conversación streaming, como ha dicho el compañero Aje, al futuro pregonero del Carnaval 2021, Francisco José Morales Montoro, el chico Morales. Bueno, vamos a intentar hablar, porque estas cosas del internet van como van. Pues bueno, señores, manos a la obra. Vamos a conectar con Francisco José Morales Montoro. Vamos, chavales. Vamos allá. ¡Suerte! Pues buenas tardes a todos y a todas. Os deseamos que este confinamiento y esta cuarentena se esté llevando de la mejor manera posible. Y para endulzar un poquito esta situación tan amarga, tan triste que estamos viviendo entre todos, pues desde Carnaval de Morón nos hemos sumado a esa idea de quedarnos en casa y de poder realizar algunos eventos de manera en streaming, por internet y acompañar un poquito al entretenimiento. Para ello hoy vamos a hacer este primer programa de Carnaval Confinado y contamos con una persona excelente, un carnavalero de pro. Su nombre, ya lo hemos dicho anteriormente, es Francisco José Morales Montoro. Es conocido en el carnaval, en el mundo carnavalero, como el chico Morales. Me consta y a todos los que lo conocemos que es un embajador del abrazo, es un moronero en el exilio y una bellísima y extraordinaria persona. Asambleariamente los carnavaleros hemos y todos hemos decidido, todos los que hemos participado en esa asamblea, que sea la persona encargada de darle un pistoletazo de salida a la fiesta grande, la más popular, la más democrática de todas. El carnaval, Francisco José, ¿cómo estamos? Bien, bien, yo no sé si hablar, después de lo que tú has dicho no puede terminar ahí. Me estaba estudiando bien. Más o menos como tú te imaginas. Aquí confinado, pero... Bastante jodido, ¿no? Los recuerdos del morón y del carnaval. Ya que has dicho eso, ¿cómo se lleva? Que, bueno, vas a ser un pregonero histórico, bueno, en realidad como todos los pregones y todos los pregoneros, ¿no? Y pregoneros de esta fiesta, pero ¿cómo se lleva que seas un pregón histórico por el hecho de estar en el exilio, ¿no? Porque lamentablemente te encuentras en las islas por temas de trabajo. ¿Cómo se lleva dar un pregón o hacer un pregón porque estás fuera de morón? Hombre, lo descuartizo, por decirlo de alguna forma. En primer lugar, es un orgullo enorme. Yo creo que es de las cosas de las que he sentido más orgullo en mi vida, ¿no? Desde mi pueblo se me recuerde en la fiesta, que para mí es una forma de vida, que es el carnaval a lo máximo que yo podía hacer. Para empezar, luego, sigo pensando que soy uno colgado porque estáis con una cabra por confiar en mí. Y después, claro, al estar lejos, quizás conlleva un poco más de dificultad porque no tengo el acceso a muchas ayudas que voy a necesitar. Y de eso me las estáis ofreciendo. Pero cuesta más trabajo incluso montarlo. Pero la verdad que yo lo he visto como un reto maravilloso y a mí me está ayudando a llevar el día a día. Además, con esto que está pasando ahora, está siendo una fuente de evasión brutal. Un orgullo y algo que me va a gozar el trabajo devolver. Lo que yo he recibido en mi futuro interno, necesitaría tres o cuatro vidas yo para devolver el futuro. Qué bonito. Siempre nos has regalado, bueno, en forma de abrazo, una cantidad de cariño enorme. Me imagino que se plasmará en tu pregón. Pero me gustaría también preguntarte cómo se vive el hecho de que puedas hacer un pregón histórico también porque, bueno, no sabemos las circunstancias que nos va a deparar este COVID-19, como lo han llamado el virus o pandemia en la que se vive. Bueno, cómo, qué piensas que puedes relacionar esto en la fiesta, ¿no? Hombre, particularmente si yo ya iba a reventaros las costillas a brazos, si todo hubiera ido normal, ahora ponerte, cubrirte bien las espaldas. Esto es un apodo particular, a modo general supongo que, como yo espero que nos hayamos dado cuenta y hayamos priorizado lo que tenemos que priorizar, que es esto. Lo voy a resumir en un abrazo, porque un abrazo no es una cosa cualquiera, al menos para mí. Aunque yo… ¿Estás regalando abrazos? No, regalo abrazos. Yo me nutro de los abrazos, que no es lo mismo. Un abrazo lleva una carga de empatía hacia los demás y de que no pasa nada. Y aquí estoy yo, que es lo que creo. Creo que deberíamos de aprender de todo esto. De mi opinión. ¿Crees que, bueno, al margen del carnaval, cómo puede influir esta situación de confinamiento, una circunstancia que va a decir, pues ya lo están diciendo los expertos y lo están diciendo todo el mundo. Al fin y al cabo los expertos somos todos y todas porque al fin y al cabo vemos la realidad en nuestras manos, en nuestra mente, ¿no? ¿Cómo crees que esto nos va a cambiar, si es que nos va a cambiar? Y, por supuesto, ¿cómo le puede afectar a la fiesta? Sí, desgraciadamente creo que nos va a cambiar. Nos puede cambiar los dos primeros meses. Después va a volver. Vamos a volver a traer como borrego. Como borrego, no. Además, se están encargando de cargarse a la generación que luchó y nos están dejando a los borregos que estamos metidos en el rael. De hecho, ya lo estamos viendo. Ya estamos viendo que han dicho que en la mitad del confinamiento fuera están mandando a la gente a trabajar, están mandando a la gente a llevar la enfermedad a su casa. O sea que, por desgracia, creo que nos va a servir de poco, a menos que el pueblo se revele de una vez. No va a servir para dos meses y decir, papá, papá, y volvernos a meter en el raíz. No tengo mucha esperanza. Pero al revés, tengo desesperanza porque se va a llevar por delante a los que de verdad luchaban. Siguen luchando. Tengo mucha esperanza yo. Y, bueno, al fin y al cabo, resumiría tus palabras como que somos un pueblo como poca memoria, ¿no? ¿Tienen los carnavales también poca memoria? Los carnavales tienen más memoria. Yo creo que los carnavales sí tienen memoria. Por lo menos los carnavales que yo vivo y de los que yo me nutro sí tienen memoria. A mí me lo demuestran cada año y me lo demuestran la gente. Yo te digo, el carnaval es la gente, en definitiva. Son mensajes que mandamos las personas. El carnaval sí tiene memoria. De hecho, nos encargamos de recordarle a los demás qué deben de tener. La otra cosa es que se nos escuchen. Pero me refiero a esa pregunta que te he hecho en el sentido de que, generalmente, en el mundo de carnaval hablamos de que a veces olvidamos nuestras raíces, ¿no? De dónde venimos. Hablo sobre todo por las críticas que sufrimos o que se llevan a cabo acerca del estilo, las comparsas que no, las comparsas que sí. Y que algunas veces olvidamos los temas locales, ¿no? Por ejemplo, este año, en una conversación, me decía alguien que le dolía, ¿no? Que en el carnaval no se estuvieran tocando temas locales, por ejemplo. Que hubiera falta de temas locales. Pongo dos preguntas en una. Así las veo yo. Una cosa es que, claro, el estilo puede llevarte a la forma de cantar, a la forma de tocar, de componer. Esta es una. Inevitablemente hay que mamar mucho de Cádiz porque es la cuna. Porque son los maestros y es así. Y punto. A eso me remito y a mí me gusta escuchar que la gente aprenda de Cádiz porque me gusta Cádiz. En la otra pregunta, obviamente, hay que centrarse en temas que nos incumben. Porque si nos cuesta muchísimo cambiar las cosas a gran escala, a pequeña escala, y encima no nos preocupamos de ponerlas en la calle, A ver, si tenemos la oportunidad, malvamos. Sí, estoy de acuerdo. Deberíamos de ser más críticos. Yo resumo... No, que en el sentido de que yo resumía... Bueno, yo no. Una de las personas que me lo decía me dijo una frase que creo que resume perfectamente el tema este de la memoria y de nuestro estilo. Lo decía. La feria de Sevilla es tan grande, o la Semana Santa de Sevilla es tan grande, o cualquier Semana Santa, pero concretamente la feria, por ejemplo, o el Carnaval de Cádiz, etcétera, porque conservan un elemento identitario que la hace diferente al resto. Y si nuestra feria, por ejemplo, nuestro carnaval, o cualquier fiesta de las que tenemos, perdiera el sello propio y se parecieran a algo, bueno, que es una característica de la globalización, ¿no?, que perder la identidad y homogeneizarnos entre todos, al fin y al cabo no será el Carnaval de Morón, sino volverá a ser un carnaval, o volverá a ser una feria. Y me parece interesante esta reflexión, ¿no?, porque a veces, si perdemos nuestra identidad y nuestras raíces, nos podemos convertir en algo que el tiempo se lleve en una oleada de viento. Ya, mira, en relación con lo que tú estás diciendo, a mí hay una cosa que ayudaría, ayudaría en negativo a lo que tú estás hablando, bajo mi punto de vista, que sería el concurso. Yo siempre he estado en contra del concurso. Yo no quiero un concurso. O no se ha defendido, o alguna gente, que el concurso elevaría la calidad. No, yo creo que no. El concurso, más bien, eliminaría muchos rastros característicos y mucha memoria o identidad de la que tú hablas, ¿sabes?, porque a mí, personalmente, una de las cosas que más me ha enamorado del carnaval es, no es el escenario, es lo que se vive antes, ¿sabes? Y ese discurso se lo cargaría, se lo cargaría. Eso forma mucha parte de la identidad. La identidad no es solo un estilo de, bajo mi punto de vista, la identidad no habla solo de que hay que cantar como se canta en el rancho, como se canta en San Francisco. La identidad habla de, llega a finales de diciembre, vamos a ir a comer al ensayo aquel, con aquella comparto, vamos a ir pa, 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 vamos a cantar. Yo te canto, tú me cantas, yo te doy la vida, tú me das la otra mitad y ya tenemos dos vidas. Y no, me voy escondiendo una vida y tengo tres cuartos de vida y tú otras tres cuartos de vida. Luego lo vendemos, a ver quién consigue algo. Y entonces, ahí sí que correría peligro el carnaval de Morón, bajo mi punto de vista. Estoy absolutamente en contra del concurso. Si me lo ibas a preguntar, bueno, pues ya te he contestado. Te adelantas, ¿no? Sí, porque me lo has puesto a huevo, ¿sabes? Porque la identidad, claro, la identidad, a Jim Morón lo asociamos mucho a, es que, a ver, a cantar como en Cali, bueno, ¿qué pasa? Cantar como en Cali, ¿qué pasa? ¿Qué problema es? A mi punto de vista, perder la identidad no es cantar como en Cali. Ojalá cantara yo como cantan muchos en Cali, mire que los huevos. El problema es perder la identidad de, hijo, ¿qué pasa? ¿Puedo ya lo que a suyo? Vamos para acá, vamos para allá. Esa es la identidad que yo no quiero que se sienta. Llamar a la puerta de un ensayo, ¿no? Con un litro y la reunión de dos comparsos o dos agrupaciones. Llamar a la puerta derruchando tu alegría. Como decías, aquella presentación histórica y mítica. Que tú cantaste. Bueno, yo también. Pero bueno, aquella presentación quedó para los anales de la historia, ¿no? Como se dice. Otra de las cosas que me gustaría que habláramos, Morales, es el hecho de que, bueno, el nuevo formato de organización, de la FEPA, de la fiesta, ¿no? De los carnavales. A veces, parece que este año concretamente ha recibido una oleada de hostias y de, bueno, quizás esa palabra no sea la más adecuada, de crítica. ¿Cómo lo ves desde fuera? Porque entiendo que sigue, yo soy consciente de que de fuera te plasma toda la información y preguntas para cada uno de allá. ¿Cómo lo ves desde fuera? Verdad, lo veo muy parecido a cómo se está aportando la derecha rancia en este asunto que estamos mal viviendo. Desde la barrera, hay hierro metiéndose, criticándolo todo. Han intentado herir a la FEPA de muchas formas, pero ya lo dije la otra vez cuando estuve allí, en la presentación del Pregoneo, yo, a esta gente, a los de la FEPA, son compañeros y amigos algunos, la mayoría y algunas míos, yo podría aplaudirles y, por lo menos, esta alusión, que obviamente se han equivocado. Seguro que se han equivocado, pero siempre han sido humildes, han esperado ideas. Ellos han dicho, aquí estamos sentados, esto es una asamblea, venid. Venid ahora y construir, y no criticar luego. Entonces, me parece muy, muy cobarde la crítica, sobre todo de las redes sociales, de algunos personajes. Es que no me quiero calentar mucho. Y a mí me parece estupendo el trabajo de la FEPA. Sobre todo porque tienen la humildad para reconocer que se han equivocado, pero que ha hecho las mesas para establecer otras bases y otras formas de hacerlo mejor. Desde la humildad de reconocer los errores, pero reconociendo que siempre nos han invitado a todos a participar. Porque es que es muy ruin no participar y esperar detrás de la esquina para criticar. Yo con la FEPA me quito el sombrero, seguro. Hay una palabra que has dicho que, bueno, en fin, creo que es posiblemente resaltable. Iba a la Cruz Campo desde Mallorca. Esto es un carnaval confinado. En las cazas hay que hacer vida y hay que llevar la normalidad. Que hay una palabra que has dicho en tu intervención que me parece extraordinaria y destacable. Y te lo voy a preguntar de manera directa. ¿Ya hace falta los carnavales humildad? ¿Ya hace falta los carnavales? Hombre, la humildad hace falta a todos los niveles en el mundo. La humildad es básica. Es básica la humildad. Pero si yo tuviera que hacer asignatura a la hora de aprender cualquier cosa, cualquier cosa, la primera asignatura, la más importante, sería la humildad. Desde ahí puedes aprender. Desde lo contrario no vas a aprender nada. La humildad es necesaria. La humildad te permite escuchar, te permite aprender, te permite caerte y te permite levantarte. Es que yo no consigo la vida de otra forma. Es necesario. El carnaval también necesita y necesitamos. Y yo el primero. Humildad, desde luego. Siempre es necesaria, aunque la haya más. Mucha más. Otra cuestión interesante, ¿no? Es que este año, en la entrevista que le he, bueno, entrevista o conversación, que a mí me gusta llamarle conversación porque yo me permito el lujo de opinar y dar mis opiniones, ¿no? Porque yo no soy periodista, pues bueno, pues me lo permito, ¿no? Bueno, periodista también, pero bueno, esa es otra cuestión. Que decían los pregoneros infantiles, y además en su pregón infantil, que merece la pena, o merecería la pena que todo el mundo lo viera porque dieron un mensaje de coherencia extremo que a veces nos hace falta y también de humildad para la fiesta. Y decían que uno de los grandes problemas en los que nos enfrentamos en los carnavales, es curioso que ellos pusieran el foco en esta cuestión que te voy a lanzar ahora, y nadie la haya puesto o no la hayamos puesto los adultos, por llamarlo de alguna forma, es en las nuevas generaciones cómo están permeándose de nuestra fiesta. Y decían que, claro, ellos veían cómo el carnaval para los jóvenes lo estaban consiguiendo como un botellón gigante. ¿Y qué hacemos para meter canteras, para llamar a los jóvenes a esta fiesta tan popular como siempre nos gusta definirla desde el carnaval de Monón? Pero que tenemos un déficit de juventud y de canteras en los carnavales, a pesar de que este año hemos tenido tres agrupaciones canteranas. Es una pregunta de verdad complicada, importante, importante solucionarla, es cierto. Esa identificación se ha tenido y se tiene cada vez más. Yo pienso que muchas agrupaciones hemos tenido nosotros, desde luego también. Hablo desde los agrupantes, los que hemos hecho en las agrupaciones, porque hemos participado de esto. Como nosotros hemos estado haciendo cuando empezó la... La Taga Nená, convertimos aquello en una botellona, después nosotros fuimos cómplices de todo aquello. Y de alguna manera nos equivocamos y reconducir esto, a mí... No sabría yo decirte la fórmula, pero me consta que te echan a hacer escuelas de guitarra, talleres de guitarra, esa es la forma. Luego, la educación del tema de las botellonas, hace muy difícil quitarnos este lazo. Pero yo estoy consciente de que se hacen botellón también los jueves santo. Y los vienes santo también. Y yo he sido constantemente los 10 años. No estoy criticando él para nada, ¿eh? O sea que no pretendo enfrentar esto, ya te digo... No, no, no. ...de la dolor de él. El botellón es algo que hay que eliminar, pero que no va de la mano del carnaval, aunque no lo quieran poner. Va de la mano de todas las fiestas, porque claro, en feria que pasa. En feria ya dice la gente, ya es que no se va en la sevillana, ya es que hay discoteca, ya hay la gente... ...una cosa, problema social que no tenemos por qué asociando solo al carnaval, vamos más allá. Luego la cultura del carnaval, de la cantera, pues talleres, talleres de poesía, talleres de percusión, talleres de guitarra, talleres de comportamiento, de compromiso y ya está. Y luego la educación, ayudemos en lo que podemos, pero viene de cada casa. Bueno, uno de los grandes problemas que atraviesa la FEPA ahora mismo es con respecto a la cantera, ¿no? Que ya en alguna que otra ocasión la ha comentado Isa y yo creo que la conversación que tuvimos con ella desde Carnaval de Morón lo venía aventurando, ¿no? Y es uno de los grandes problemas para la cantera en la financiación. El carnaval tiene en la fiesta de Morón con menos financiación de todas, absolutamente la menor. Y, claro, un presupuesto de 30.000 euros en la que una tercera parte, es decir, unos 9.000 euros, se lleva a cabo para la financiación y el montaje de la carpa. Después el reducidísimo restante que queda, bueno, desde mi opinión, esos 18.000 euros aproximadamente que quedan al respecto hay que utilizarlos para montar toda la fiesta. Una vez dicho eso, ¿cómo crees que destinarían más recursos a la cantera quitándoselo, por ejemplo, a la financiación de las agrupaciones? Yo particularmente pienso que sí. Pero, claro, yo llevo aquí ahora mismo cinco años ya aquí en Palma, de mayor que yo desde luego, yo es que conozco desde hace 25 años cuando empecé a estar aquí. Igual que ahora, ¿no? Se ponían unas fotos, se ponían, pues, tenemos que reducir gastos las agrupaciones y algo de alguna forma y dedicarlo a la cantera. Es el futuro, es el futuro, es el futuro, claro. Es que, te hablo desde la ignorancia de que no sé el parte de gasto, lo que se gasta en cada cosa del presupuesto, pero desde luego, si hay que invertir en algo, es en cantera. Es en cantera, los demás, salir en carnaval es un lujo. Pero, la verdad que, por lo menos para mí, tenemos que colaborar un poco económicamente, que tampoco es tanto individualmente desde dentro del poder, pero vamos a hacerlo. Para que la cantera que venga de tráfico realmente nos importa, que venga con más fuerza y no se pierda el hilo, desde luego. Claro, en total, la de equipaje, en el sentido de instrumentación, ayuda a la financiación, porque somos conscientes de que, entre otras cosas, el carnaval cada vez es más costoso, pero se desarrollan unos tipos muy costosos. Es verdad que este año, por ejemplo, se han visto unos tipos espectaculares. Yo creo que, bueno, al fin y al cabo, la imagen visual, el desarrollo de la imagen visual que se está planteando en todos los sectores de la vida, pues también ha llegado al carnaval, ¿no? Antes se veían unos tipos más sencillos, quizás a lo mejor dedicábamos más tiempo, o no, no lo sé, al montaje de las agrupaciones, pero ahora se dedica un tiempo exorbitante al montaje, al maquillaje, al tipo, etcétera, ¿no? Y, claro, evidentemente, las nuevas agrupaciones no cuentan con la financiación, bueno, es difícil financiar una agrupación entre cuotas, publicidades, etcétera, verdad que las personas que se acercan, los niños y niñas y jóvenes que se acercan, pues, verdad que tienen dificultades. Pero, bueno, cambiando un poquito de tercio y carnavalizando un poquito más la entrevista, bueno, carnavalizándola, en el sentido de hablando un poquito más de ti, de tu faceta carnavalera, ¿a cuántos años recuerdas? Yo sé que es una pregunta jodidamente dolorosa para el recuerdo, pero ¿cuántos años más o menos ha salido en los carnavales? Bueno, unos 20, creo que unos 18, yo por ahí, me he encantado. Claro, claro, porque tú empezaste con la comparsa del rancho, ¿no? Con el cebolleta y esta gente, ¿no? Si más no recuerdo. Bueno, no, con el cebolleta lo usaba. Yo empecé en Parate Mundo, que estaba con el Paquito de Amparo, estuvo con B, eran más o menos los que, luego, con el de Luis, el Curioquita, Pelón, Caracabra, la gente estaba ahí, reinado, también, bueno, es que no quiero olvidarme de nadie, pero son tantos que inevitablemente, que con ellos estuve tres años, después ellos no salieron y me fui con la carne de Solenda, con un poquito profundo, esta gente. Otro año, otra comparsa que se hizo ahí, de muchos sitios, la cueva. Después estuve en San Francisco también, con un año que desgraciadamente murió de los J, en la Fuente de la Plata. Después estuve con el Cebolleta. Y después ya estuve con el Carlos. O sea, que yo, 10, 11 años, no sé cómo. Padre carnavalero, hermano, mi hermano carnavalero. Carlitos Pons, ¿no? Bueno, a partir de ahí nos conocimos, ¿no? Nosotros, bueno, nos conocimos, forjamos nuestra amistad de carnavalesca y nuestra amistad de vida. Algo de toque. Algo de toque. Algo de toque. Metiéndonos un poquito más en el carnavalero propio tuyo, que si te dijera que te quedes con un momento o con una agrupación, ¿qué me dirías? Hombre, con una agrupación no me quedaría jamás, porque todas tienen, han tenido un pellizco brutal en mi corazón. Sí, las tengo, pero no las voy a decir, obviamente. Por un momento, sí. Un momento te lo voy a decir, porque es descaradamente el que me ha marcado la vida y el que me marcó para poder seguir el carnaval y enamorarme de él, como estoy. Comento, mira, rápidamente. Para este mundo, para este mundo en el 95, fuimos a cantar el domingo, el domingo de carnaval, a la asociación de vecinos, entonces no había asociación de vecinos como tales. Eran unas casitas, una casa, una cualquiera, una casa pequeñita, que ejercía la asociación de vecinos para que las personas puedan hallar el domingo para lo que fuese. Entonces, no habrían anunciado que íbamos a cantar, ¿sabes? Y nos presentamos a la comparsa a cantar allí, para este mundo, íbamos a cantar. Y había allí solamente una persona, una persona, una personita chica y grande, un hombre mayor, con una gorrita que no se ha movido la azucarada en la vida. A unos 80 años, y nadie más. Y entró la comparsa, entramos nosotros, yo entré el primero, era el primer año, pero tan sinvergüenza, con mi guitarra, adentro. A ver cuando la gente, los que mandaban, los que te traen, yo no quiero nadie, vámonos. Y yo recuerdo que yo, ya era un moco, era el primer año, dije, hombre, ¿cómo nos vamos a ir? Si aquí es este hombre, espérate tú, no, qué tiene esto. Y se dieron cuenta, bueno, venga, vamos a cantarle. Solamente estaba este hombre, este hombre se desvivió allí, puso dos platos de tartisuelo, que puso, para nosotros allí, empezamos a cantar, ya empezó a llorar alguna gente. Hubo un momento en que estábamos cantando, el hombre estaba detrás mía, yo estaba tocando la guitarra, y me giré, y lo viré, y es que me tienen ganas de llorar ahora mismo. Te prometo que yo lo vi a él llorar, y yo lloraba, y yo lloraba más, y digo, va a llorar más de lobo. Esto lo tengo yo acusado, y es que lo cuento y me emociono, te lo prometo. Entonces yo entendí que teníamos muchas cosas que decir en este momento, y ninguno más. Ahora en los escenarios, me gusta estar cuerpo a cuerpo. Frente a frente, cara a cara. Si te digo... Si te digo un momento compartido que consta, además que es conocido, de nuestras vidas carnavalescas compartidas y conjuntas, que fue lo vivió Nervodegón, que era el año de las presentaciones del seguirín de No Tengo Remedio. Yo, bueno, hay mucha gente que, y además desde Cárdenas de Muertos vamos a intentar poner ese vídeo para que se vea, ¿no? A mí se me ve diciendo un moco a ti en esa esquina pegando botes. Yo recuerdo que tengo tu cara, cuando termina todo. Tu cara, la tengo aquí. Como diciendo, como si hubieras metido un gol en la final de la UEFA. Y yo le dije, ¿qué es así? Claro, porque aquello... Vamos a intentar rescatar vídeo para hacerlo público estos días, ¿no? En las redes sociales, porque es un momento, yo creo que es muy personalmente precioso, ¿no? Y todo el que lo vivió creo que comparte esa emoción, ¿no? Pero, claro, en el vídeo no se ve. Cuando estábamos cantando ese final de Boburrí, además un final de Boburrí entregado a la esencia y a la idiosincrasia de nuestra fiesta, ¿no? El que empieza a descomponer el engranaje que forma la esencia. Efectivamente, efectivamente, ¿no? Y, claro, en ese momento empieza, claro, cada parte del Boburrí, que de ese final de Boburrí iba levantándose. Porque, claro, la comparsa de la bellinda, la comparsa de las niñas del rancho, los... Aquello fue... ¿Cómo tú explicarías al que te esté viendo este vídeo ahora mismo qué fue aquello? Bueno, yo digo que miren el vídeo, yo ya digo, yo di hasta vuelta, parecía que estaba bailando brezada, de la vuelta, el pumpi estaba a mi vera, se fue huyendo, pues dije, se me mata. Yo creo que... Hay que sentirlo, ¿no? Brutal, brutal, impresionante. Es verdad, ¿eh? Es verdad. También, desde luego. Lo que pasa es que el que te he contado antes... Es verdad que estos dos momentos que hemos recordado, tanto el tuyo de Bájate Mundo y este de No Tengo Remedio, son momentos en los que muestran, yo creo que el verdadero componente de la fiesta, en la esencia de la fiesta, que es la fraternidad. En el momento en el que tú te pones en la piel del otro, y el otro se pone en tu piel, y se muestra... Bueno, se forja el sentimiento más hermoso, que son los carnavales. Es que los carnavales son eso. Esto es lo que hay, esto es de lo que yo me enamoré. Vamos, yo he enamorado ya mucho tiempo. Yo también en el 95, pero yo, desde los 13 años, yo ya había escrito, había eso en el colegio, con partitas, allí con cuatro grados, pero yo no me haciéndolo. Sí. Verdaderamente. La esencia, evidentemente. Bueno, bueno, Ale, yo creo que estamos llegando al final de la entrevista. También me gustaría preguntarte, en el sentido de que yo sé que tú has vivido, porque lo hemos compartido también en ese aspecto, miles de pregones, bueno, miles de pregones, bueno, ahí ya podría colarse, ¿no? Muchísimos pregones de la fiesta. Entiendo que quedarte con uno es igual que quedarte con una agrupación, pero, de si, por ejemplo, un momento de los pregones viví, o qué dices tú, cago en la puta, viví un momento extraordinario. Eso es lo que me cuesta, tío. Es que sabes qué pasa, tío. No, que no puedo, que no puedo, porque es que yo sé que esto va a sonar a mentira, a no querer mojarme, pero es que es mentira, tío. Es que no puedo, tío. Es que yo he llorado con cada momento de tantísima gente. Obviamente, en algunos no, pero lo que no puedo destacar es a uno. Es que yo he tenido momentos en algunos pregones que me he tenido que ir aquí. Y es que yo no puedo. Me es imposible destacar uno porque sería injusto. Yo sería injusto, no voy a ser injusto queriendo. Lo siento, ¿no? Bueno, pues, ya que me has dado, como Xenoa le dio a vibrar esa cobra en esta pregunta, pues, yo te voy a pedir, te voy a pedir, para empezar también, que este confinamiento nos sirva de rescate de nuestras raíces, que si eres capaz de cantarme un estribillito, de algo, de tus inicios, o que tú recuerdes, ¿no? Yo, por ejemplo, yo siempre recuerdo el Paso Doble de 27 de diciembre. Yo no lo viví, pero mi padre, mi tío y muchísima gente se encargaron de que yo lo mantenga en la memoria. A mí me gustaría que tú también nos regalaras. El año que yo salí, en Parate Mundo, mi hermano, Eduardo, nos escribió, era el centenario de que habían declarado a Morón como ciudad. Ahora que había sido en años y él nos hizo un paso doble, pero ahora hace 125 años. A ver si me acuerdo. ¿Cómo era? En Morón un centenario han querido celebrar, nadie dice que el pueblo no lo sirvió para pagar, pagar para delirte al ayuntamiento en pleno. Ya nadie, pues todos culpables fueron, ustedes hombres han reto, ustedes tan excelentes, que olvidan todos los proyectos y promesas de repente, en nombre de la cultura, o gulaché. de mi nombre, de mi nombre, mucha de políticos que tenía con un bolsillo y en repleto un caché. Hay que guardar el respeto, hay quien promete cultura, luego vive del cuento, centenario de mi pueblo, de Morón de la frontera, qué pena me da acordarme, vendió por los cuatro perras, los políticos de un día, desconocen la vergüenza. ¿Qué era? ¿Me ha acordado? Mira, este era el primer papá donde yo canté. Probablemente sería aplicable a cualquier momento. Hijo, rico. No hablo de ahora. Hombre, a ver si te cree que no lo es sugeriendo. Buena memoria, buena memoria. En fin, orale, un abrazo telemático, como coño se llame esto. Sabes que desde Caldabar de Morón te apreciamos lo más grande, te deseamos lo más grande. Por supuesto, mantendremos otra entrevista cuando vaya llegando la fiesta, en la que intentaremos rascarte un poquito de lo que vaya a zoplar ese pregón. De manera personal, te doy mil millones de besos que nos daremos cuando nos veamos y abrazo. Que te deseo un feliz confinamiento, igual que a nuestros compañeros y amigos que nos están viendo en las redes sociales. Salud, libertad y pronto nos vemos. Feliz carnaval. Muchísimas gracias y de verdad os llevo por bandera y una bandera más bonita. Os amo. Es un ejército embarcado en Serpentino. Joder. Chao, maravilla. Vamos a leer.